hola chicos muy buenas a todos amacaron un nuevo video y hoy vamos a ver hoy vamos a pero lo importante es que se me había olvidado y desde eso si les pido una disculpa que vamos a estar haciendo una feria empresarial hoy a las 12 del día en mi colegio el colegio miguel de cervantes aquí en soacha y la verdad se me había olvidado informarlo pero como apenas ayer les conté que por fin vuelvo a tener mi teléfono móvil el que realmente es el que uso entonces por eso es entonces era para darles este aviso cortito pero gracias por ver este vídeo ya saben chicos dar like suscribirse a favorito seguir mis redes sociales nos vemos en un próximo vídeo